Esto es un asunto que realmente a mí me preocupa enormemente y yo realmente lo que le preguntaría a todos esos políticos que están atacando no solamente de partidos fuera del PRD, porque incluso dentro del propio PRD hay ataques internos ¿Qué hicieron ellos para que no hubiese hasta ahora un sistema único de salud? Nada han hecho. ¿Qué hicieron ellos para combatir la desigualdad social y educativa que hay en este país? Que es uno de los países más desiguales. Nada han hecho. ¿Qué han hecho ellos para que la ciudad hospitalaria no se paralizara? Que hoy hubiésemos tenido una capacidad hospitalaria muchísimo mayor. Nada hicieron. ¿Qué han hecho ellos para dotar al Gorgas de suficientes recursos financieros para que tengan una unidad de inteligencia epidemiológica para que tuvieran una cantidad de pruebas, para que hicieran las pruebas acá, para que no tuviéramos que depender de otros países? Nada hicieron. Entonces, ellos realmente son parte del problema. Gracias. 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 Gracias.